La ayuda que yo esperaba recibir en un momento dado, de parte de FEMA, no fue la que recibí. O sea que Carmen Yuri le ayudó más que FEMA. Bueno, en este caso sí, tengo que decir sincera, me ayudó más que FEMA. Y porque me prestó los generadores. Además, mira, nosotros creamos un centro para distribuir alimentos para los maestros. Se están distribuyendo ayer la asociación, estamos yendo a los pueblos. Porque yo tengo maestros que lo han perdido todo. Pero ayer se me ha presentado gente del municipio de San Juan. Y ella gentilmente nos cedió 139 compritas. Pero ayer se fueron todas y hoy apareció una fila de gente allí en la asociación que yo no tenía que darle. Que la estoy buscando para que me dé más compras para darle a la gente de San Juan.